¿Me dejas claro que no ha habido infidelidad? No, clarísimo, vamos, clarísimo. Eso sí que te lo digo. Nada. ¿Me molesta que os llamen falsos? Porque dice, se supone que eran unas navidades perfectas y... Como que estaba rodeada de falsos. Pues ella misma ya nos está demostrando que la cara que nos daba a nosotros en navidades, pues tampoco era tan real. Así que yo no sé quién es más falso que otros, o sea... Pero como dice Gloria, que tú, sobre todo a ti también, que tú la has decepcionado. Mira, yo no tengo que darle explicaciones, ni guardarle respeto a nadie en el sentido de relación de mi hermano. O sea, ella no es mi pareja, yo no me he casado con ella, ni tengo una hija con ella. Yo se la debo a David, que es mi pareja. Entonces, si me ibas a culpabilizar porque tú es novio, estás soltero y se ha echado una nueva amiga o lo que sea, o sea, estás culpabilizando a las personas que no tienen que ser. Y sobre todo que tampoco hay culpa ninguna, porque si no estáis juntos, no sé por qué estás reclamando nada. O sea, José tiene su vida, ella tiene su vida en arcos, ella hace lo que quiere y José igual. Y además es que tampoco es su novia, entonces es una amiga y punto. O sea, es que tampoco llevan dos meses, como han dicho y tal. Y aparte, lo que os he explicado antes, que no se puede hablar de José, ya lo sabéis. Entonces os pido un poco más de respeto en ese sentido porque es mentira, totalmente mentira.